Un nuevo comienzo, en cierto modo. De hecho, arrastramos todo el bagaje que teníamos anterior, pero bueno, sí que hay muchas novedades, como en la encontración de Kisia, de la nueva cantante, como de algunos otros miembros de la banda. Es una nueva aventura, es una nueva experiencia, es muy agradable ser parte de una nueva banda, una nueva banda internacional, y mi amor personal. Julien DoFu, que es nuestro técnico de luces, la conocí a través de un amigo suyo. Ella vive en París, y nada, él nos recomendó a Kisia. Vino para aquí, y bueno, ella ya nos conocía, le gustaba la banda, y para nosotros fue perfecto, para encontrar exactamente lo que estábamos buscando, con lo cual, mirala. Nos dio la posibilidad de hacer cosas que antes no podíamos hacer. ¿Y él es un amigo de Julien? Creo que sí. Ok, ok. Ok. Pues esta es la historia final. Fue como una cosa a tres o cuatro bandas. Y la verdad es que muy bien, ¿y tú qué? ¿Estás contenta o qué? Sí, claro. Super guay, mola, mola. Nosotros, claro, mientras buscábamos cantantes, estamos haciendo repertorio nuevo. Y el repertorio nuevo lo estamos haciendo en base a este cambio que queríamos hacer. Y entonces lo que hicimos fue buscar a una persona que encajara con lo que estábamos haciendo, que era ella. Luego hay que hacer unos ajustes, pero bueno, básicamente era buscar a alguien que encajara en ese traje, más que hacer un traje a medida a la persona que venía, porque las canciones ya estaban hechas, pero... Nos sentimos confortables con las nuevas canciones, creo que sí, pero porque... pensamos que era una camisa, que era ok para ti, ¿verdad? Sí, me encanta la canción y me tenía ayuda de Sheila para saber exactamente qué tipo de cosas, así que quería poner en la canción. Así que sí, las canciones son muy cerca de mi propia vida. Así que dije, esto es mi vida, ¿sabes? La primera vez que me enamoré. Just Loving You, pensamos sobre mi mamá. Yo soy distrae un disco. Me da miedo y nos llevan a mí. Y, por lo tanto, con lo que decía, lo que decía. Felizmente me da mucha canción que hablaba a mí, puedo decirlo. Así que fue fácil para mí interpretar y poner un poquito de mi alma. Mi alma y mi experiencia, por supuesto. Sheila, de quien estaba hablando es Sheila Weaver, que es una cantante americana que vive aquí en Barcelona desde hace muchos años y que nos ha ayudado mucho con el disco, la ha ayudado a ella, tanto con la preguntación como un poco con el enfoque y la verdad es que su papel ha sido muy importante en este disco. Bueno, James Graham es el pianista de Hannah Williams en Defirmations y es un poco el de la banda, digamos. Y nosotros estuvimos girando con ellos el último año antes de parar, que debía ser el 19, y bueno, pues hicimos ahí una cierta amistad y él empezó a colaborar con nosotros. Y teníamos que hacer disco nuevo y dijimos, oye, pues, ¿quieres hacer canciones y tal? Y el tío pues empezó a hacer canciones, Victoria Fluin también hizo una, que era una de las colistas de la banda. Y bueno, al final el tío ha hecho pues como medio disco, más o menos, compuesto medio disco, estuvo aquí trabajando con nosotros, trabajando los temas. Su enfoque es un poco diferente, yo luego, pues bueno, tuve que hacer arreglos y adaptaciones para llevarlo más a nuestro terreno, porque hayan algunas canciones que no acababan de encajar exactamente. Pero bueno, yo creo que el tío ha hecho muy buenas canciones, ha hecho un trabajo muy bueno, nosotros estamos muy contentos. Y también nos fue bien un poco, pues abrir las ventanas y que entrara un poco aire de fuera para refrescar un poco la cosa. Y bueno, las canciones tienen enfoques un poco distintos a lo habitual nuestro y yo creo que está enriquecido mucho el disco. Entonces, estamos, bueno, estamos bastante contentos de haber trabajado con él, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Y aquí el juego, de course, yo aquí no conocéis Jayes. Y en realidad, él no estaba en la banda, que se llamaba, no sé si lo conocí. Porque estaba hablando de un amigo, que fue en la banda de la banda y se le decía, ¡Sí, te conoces de él! Y él le dijo, ¡Sí, sí, te conocí! Y me conocí en ese mismo tiempo. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, bueno, una de las diferencias con este disco respecto a los anteriores, es que los anteriores, todos los temas, aún teniendo parte de Soul, tenían todos una base de Redman Blues. En este caso, pues hemos llegado un poco más para adelante y hay temas que no tienen esta influencia tan marcada, sobre todo los temas de James. Hay algunos que tienen, yo no diría funk, diría más bien un pre-funk, pero sí, hemos abierto también un poco el espectro y hemos avanzado, por decir algo, hemos avanzado unos años. Si antes era un disco más 65, poniéndonos, afinando la descripción, este es un disco más 67, pero no lo sé, ni percepción. ¿Qué piensas que puedes encontrar aquí? ¿Por qué? 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 No es un disco, es un disco muy bonito. ¿Ok? ¿Por qué? O, por... ¿Por qué? No es un disco. Pero no, no es un disco más clásico, pero no sé. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Es que si, pesas, entonces. ¿Por qué? No, no sé. oh no oh no oh well when i started with the excitement it was with the marathon was super great and then with the pandemic arrived so everything was more existing no one so the situation La canción es un poco confundida y un poco, no sé cómo decirlo, pero en el principio era que solo se podía sentar y ver el concepto en casa, viendo la televisión, sin llenar, porque tenía mascaras y todo esto, así que era un poco raro. Y luego puedes bailar un poco, no demasiado, con la mascarilla, y luego puedes verlo, y luego está cerrado. Así que fue un sueño. Así que ahora está un poco raro, es poco a poco. Y para mí es genial. Es como que puedo tener algunas cosas para sentir más confortable y ver cómo funciona con la banda. Y encontramos nuestra harmonia juntos. Poc-ca-poc. Y eso es. En Francia es más o menos lo mismo. Todo fue cerrado. Y luego puedes abrir, sin tener una cerveza o algo. Poc-ca-poc. Y luego puedes ir a un concerto y no dancer. Y... ¡Vale! Está abierto, está cerrado... Es un poco confuso. Estamos aquí. Ya. Ya. Sí, es un momento complicado para todo el mundo porque, en fin, todo cambia. No hay mucha incertidumbre. No sabes si mañana va a estar abierto, si va a haber restricción. Si no, para nosotros es bastante una pesadilla. Pero bueno, es lo que con lo que nos toca lidiar, pues yo qué sé. Habrá que tirar con esto. Y en cuanto a lo del repertorio, la mayoría del repertorio es nuevo. Ahí son los temas del disco. Y luego hay algunos temas del repertorio antiguo y algún tema nuevo, alguna versión, que no está en el disco. Pero básicamente es el disco con, no sé, cuatro o cinco temas más que hemos escogido, pues bueno, los que se adaptaban mejor a ella. Y algunos los hemos cambiado un poquito respecto a como nos hacíamos antes. Pero bueno, en fin, la idea es presentarlo nuevo, claro. Lo viejo ya... Ya os dijo. Bueno, sorpresa, sorpresa... Claro, si te lo cuento yo no sorpresa, pero bueno... No entendí eso. Ahí, ahí, ahí. Sí, bueno, seguramente habrá alguna colaboración de gente que... que ha colaborado en el disco. Y que bueno, pues igual tocará... No sé si todo concierto o alguna acción o... Bueno, en las presentaciones siempre hay... Siempre hay cositas de estas. Entonces... ¿No? Y Ben y yo... Ella tiene sorpresa también. Tengo una sorpresa, pero... Pero no la va a decir. Está hablando, no lo sé, ahora. Entonces es una sorpresa para mí. Claro. Bueno. Uy... Venga, va. Venga, va. Nos vemos en... Pues nada. Yo qué sé. Nos vemos el 12, el que venga. Y el que no venga, pues no lo vemos. Y chifun. Y hasta aquí hemos llegado. Chifun. Muchas gracias. Pues nada. Ni tal. No, 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 no. Chau!